Aquí en Guatemala se han grabado cosas muy extrañas y pueda que algunas sean verdad y otras sean falsas y para eso hice este video, para que tu me des tu opinión y por eso quédate hasta el final porque aquí en este video te mostraré todas esas cosas raras que se han grabado aquí en Guatemala y empezamos con este supuesto video que se trata del sombrerón, que dicen que fue grabado en las calles de Quetzaltenango y este video da un poco de miedo, aunque no se sabe si es real o es falso, se los dejo a su imaginación aunque aquí en Guatemala es muy conocida la historia del sombrerón, que es un hombre vestido de negro que sale en las noches con su guitarra y que se siente atraído por las mujeres de cabello largo y los caballos Aquí en Guatemala es muy conocida la historia de la Llorona y se han grabado demasiados videos que te hacen dudar sobre si existe o no así como este video que te mostraré, que fue grabado por un turista cerca de la antigua ciudad maya de Tikal, en Petén y juzguen ustedes, ustedes tienen la última palabra en decir si este video es real o es falso aunque mis abuelos siempre me decían que cuando la Llorona se escuchaba lejos era porque estaba muy cerca y si se escuchaba cerca era porque estaba lejos y aquí en Guatemala han construido muchos monumentos y muchos aseguran que allí han pasado cosas muy extrañas, aunque muy pocas han sido grabadas en cámara así como este video que fue grabado enfrente del Palacio Nacional en donde se puede ver que en una ventana al lado derecho pasa corriendo alguien aunque no se sabe muy bien quién es o qué es y aquí les traje el video para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y este video que les mostraré ahora en donde supuestamente se logra grabar un viajero en el tiempo lo cual es muy difícil de creer y aquí les mostraré dicho video algunos dicen que es un viajero en el tiempo y otros dicen que simplemente es un burro ¡Gracias!